Bueno, yo soy Karina, la diseñadora de Notre Dame. Ella es mía, mi sobrina. Hola. Ahí está. La marca, bueno, como lo dice el nombre, es un estilo rockero gótico mezclado con un poco de punk. Por eso es Notre Dame, que es lo típico de las catedrales góticas. Y el dam como una cosa más punky, más de protesta. Eso es la explicación del nombre. Y en cuanto a las prendas, bueno, por ahora se trata de ropa femenina orientada a las chicas. Y busca fusionar un poco todos estos estilos que a mí me gustan y me gustan laburar. O sea, lo que es el metal, el punk, lo gótico y mucho también de lo que es la cultura custom y motokera. Lo que hago mucho es cosas a mano. Por ejemplo, todas estas estampas, así. Esto es todo manual, todo artesanal. Esto también. Después, todas estas cosas así que tienen metalizado, también es todo artesanal y manual. Eso es como una, como un sello de la marca. O sea, me gusta mucho el arte y bueno, trato de plasmarlo en las prendas. Las redes sociales. Las redes sociales es notredame-dam-instagram y también pueden comprar en la tienda online que es www.notredame.com.ar Ahí me encuentran. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!